La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Esa voz es para la cumbia, todo mundo está contento Y la cumbia que resombra y motiva el movimiento Lo que querés de laiedad Y la cumbia que resombra el movimiento Y la cumbia que resombra el movimiento Y la cumbia que resombra el movimiento ¿Vale? Música 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 Tú me contancias con tu alegría y esa sonrisa cautivadora ¿Cómo la bailas tú, Capita? ¿Cómo la bailas tú? Así se baila ¿Cómo la bailas tú, Capita? ¿Cómo la bailas tú? Así se baila ¿Cómo la bailas tú, Capita? ¿Cómo la bailas tú, Capita? ¿Cómo la bailas tú? Así se baila ¿Cómo la bailas tú, Capita? 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 ¿Cómo la Se mira tan bonita y sale rosa, se mira tan bonita y sale rosa, y le gusta la cumbia bien sabrosa, y le gusta la cumbia bien sabrosa. Miren cómo baila la fecosita, miren cómo baile la cinturita, miren cómo baila la fecosita, miren ese cuerpo de sirenita. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me dijo el doctor muy en serio, me requiero, ya estoy pasadito No pa' grasas, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No pa' grasas, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, me la tomo casi me domina Y pa' colmo mi piel, champarrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel, champarrita, con amor me grita desde la cocina Tienes que te guise un chucharrón, tienes que te guise un chucharrón Un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito No, 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 no No, 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 no Alguien al correr caminos, dándelos como una flecha Porque sabe que el coyote, en cualquier parte lo acecha Corre, corre, más a veces apagadito, que el coyote quiere verte en tu mano El hecho y no dejes el camino, que el coyote es faizanero y desarmado Corre, corre, pajarito, dale a más velocidad No te dejes el coyote que te quiere madurar Cuídate por el camino, no te dejes alcanzar Y no cállate en la trampa de ese camino animal